listo? que tal mi amor? me gusta te estas disfrutando? me encanta vamos a la tercera que? la tercera de 1 al 1 de lo que te perdiste que tal mi amor? que tal? delicioso del 1 al 10 que tambien la estas pasando? 11 que dices? a ti se ve que tambien te gusta la acion? que para que ya veas que yo si la pongo a goza menos mal que no soy yo el que esta controlando las velocidades es tu amiga osea es tu propia amiga dejala hola mi vida como estas? estas probando la fruta prohibida mi amor te le mides al reto ya tu sabes el de cantar no te me has puesto a llorar mucho tu que te crees? esta vez me dices que no no pero si me pones otra cosa si ah ok bueno ahorita vengo por ti oiste? dale hola chica como vas mi amor? bien mi amor te le mides a vibrar por 100$ no gracias si ese es mi esposo yo le dejo que vibre no como se te ocurre si 100$ no con 600$ tu te prestas para todo eso yo no pues ponte lo tu entonces te voy porque no quiero que bueno aquí va dos chicas vamos a proponerse la quita hola mi amor como estas? bien mi vida te le mides a vibrar por 600$ no no gracias esta con una amiga si estamos aca hola mi amor como estas? hola bien tu? mi vida te tengo un retico cuéntame te quiero poner a vibrar por 600$ si por 600$ cuanta velocidad te trae? 5 velocidades es breve osea no tiene mucha velocidad pues si si te lo miro? bueno entonces colócatelo si quieres cierra ahí en la maca si me lo voy a colocar o te lo quieres colocar ahí en el cuarto? acá mismo acá no te da pena con todos ellos no? no bueno vale entonces cierra ahí colócatelo y y me vas diciendo oye tu amiga es muy valiente o viste? si es loquita ah si tu te lo conoces ya a las andanzas si ya uff bueno entonces vamos a hacer algo tu me ayudas a controlar las velocidades que dices ah ok listo listo ya te lo colocaste si claro bueno listo entonces mira yo hoy le voy a dar el poder a tu amiga o viste? de que ella sea la que te ponga a vibrar que dices? dale dale si no hay problema bueno entonces mira son 5 velocidades mi amor tu vas a ponerle la primera velocidad dale 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 por 600$ es la primera velocidad dale que tal que tal? super 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 te gusta? obvio bueno pero yo creo que ella es como difícil ya habias usado eso antes? si yo creo que sí entonces vamos a la segunda velocidad para ver que tal la pasamos bien hoy listo que tal mi amor? me gusta te estas disfrutando? me encanta si si vamos a la tercera que? la tercera de 1 al 6 de lo que te perdiste diablos señorita que tal mi amor que tal? mi amor 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 Y tú eres una mujer soltera o estás comprometida? Y casada Y mi esposo no, o sea, me tienes que decir cómo sale tu esposo para que no veas este video, ¿viste? No hice nada ¿Qué tal? Oye, oye ¿Qué te pasó? Relájate Oye, no es culpa tuya, todo eso es culpa tuya La emoción le llegó a Leo Ven acá y cuéntame, o sea, la última vez que lo usaste también te pasó igual o no? No ¿No te pasó igual? No O sea, que esta vez si no estás disfrutando al máximo Bueno, sin embargo, ya tenemos aquí estos 600 dólares, recibiéndolo Ven acá, me permites ahora que yo lo controle un ratico Ok Porque es que a mí me gusta subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir Entonces voy a, vamos aquí de la 1 a la 5 haciendo un solo Ahí va Eso, eso, eso ¿Qué tal? Me encanta ¿Te encanta? Excelente, excelente Sí Me estoy sudando Sí Eso que está haciendo Gadori, mira lo mejor Y que la puerta del cuarto está abierta Vamos para esa Sí Ufff Ufff Bueno Y así pone la canción Este... Que le vaya a Jay Chao No te peguen No te peguen ¡Gracias!